Valverde aseguraba ante la Comisión de Duplicidades abierta en la Asamblea de Madrid que es el Ayuntamiento de la Capital el único de la región que ha solicitado al Gobierno regional convertirse en una agencia de colocación, afirmando que no tenía constancia de que lo hubiera pedido ninguna otra administración local. Sin embargo, al igual que Madrid, Fuenlabrada ya se pronunció en este mismo sentido en el Pleno Municipal celebrado a primeros de octubre. Entonces se aprobó por mayoría instar a la comunidad a que suscriba con las entidades locales convenios de colaboración para la ejecución de políticas activas de empleo y formación. El Pleno pedía actuar como agencia de colocación, entidad colaboradora con el Servicio Regional de Empleo. Su reconocimiento como agencia de colocación, entidad colaboradora del Servicio Regional de Empleo. Su reconocimiento como entidad prestadora de acciones de información y orientación profesional para el empleo y el autoempleo. Su reconocimiento como entidad prestadora de servicios de desarrollo local, incluidos los agentes de empleo y desarrollo local. En declaraciones al Parlamento Regional, Valverde ha manifestado que en la actualidad no hay autorizada a nivel autonómico ninguna agencia, recalcando que no tenía constancia de otras que lo hubieran pedido. Tal vez se deba a que hace tan solo unos días que Fuenlabrada lo aprobó en pleno. En el año 2011 se publicó en el control del gasto público y cancelación de letras con empresas y autónomos contraídas... ¡Gracias! ¡Gracias!